¡Queremos solución! ¡Mujer profesional! ¡Queremos solución! ¡Gobierno! Padres de familia de la institución educativa Toribio Casanova llegaron hasta las instalaciones del gobierno regional de Cajamarca, exigiendo la construcción de la infraestructura de dicha institución ante la indiferencia por parte de las autoridades. Por ahora, al menos el ingeniero Julca y el doctor de acá, del gobierno regional, nos van a acompañar en estos momentos sin sitio o sin punto, nos vamos a concentrar en el Toribio Casanova. Ya que no se hizo la mesa de trabajo con el director de la DRED, que ellos habían pactado con nosotros y se pronunciaron con una resolución, en estos momentos nos vamos a trasladar toda la asamblea al colegio para que de una vez con los ingenieros de acá, del gobierno regional, hagan una evaluación técnica y nos den ya un veredicto. ¿No? Nosotros somos respetuosos de todo ello, pero como le digo, usted habrá visto a la mayoría de padres de familia muy preocupados porque no nos vamos a dividir. Por su parte, uno de los padres de familia expresó su disconformidad ante la negativa de las autoridades de educación y pide que se les haga caso y solucionen este problema. Pronto ya se viene la temporada de lluvias y se puede empeorar la situación de nuestros hijos estudiantes. Este es un atropello de la parte de la DRED, porque ellos dijeron que nos iban a dar solución, pero cuál es la solución de ellos de querer llevarnos a la Molina, lo cual no puede darse porque nosotros estamos en el corazón de Cajamarca, apenas a dos cuadras para arriba de la Plaza de Armas. ¿Qué es lo que quieren ustedes? ¿Que nos traigan una nueva infraestructura en el mismo sitio? Gracias, señores. Lo que tenemos es el clamor de todos los padres de familia que estamos acá presentes. ¿Entonces no es que hablan de un divisionismo? ¿Quieren dividir a la primaria de la secundaria? De la secundaria. ¿A la Molina qué...? Dice que está una parte de un terreno que es como inverno, no tiene nada de saneamiento, no tiene ni luz, ni agua, ni desagüe. ¿Y por qué están en este periodo? Ya está casi todito el año, casi con esto, si no hay solución. El otro día cuando nos iba a conversar con el director de la ADRE, nos atendió en su auditorio. Justamente él dijo que para hacer esta resolución tenía que llamar al director y al presidente de la PAPA, lo cual no se da de la noche a la mañana, ellos llegan con la resolución para arriba, que el colegio tiene que ser trasladado sí o sí a la Molina. En otro momento el director de la UGEL Cajamarca manifestó que se viene haciendo todos los esfuerzos por parte de las autoridades del sector para llegar a una solución a esta problemática. ¡Gracias!